Hola a todos como va que estamos en un nuevo capítulo de alterados y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy quiero terminar entre comillas la habitación porque ya más o menos lo que quiero hacer vale y es simplemente poner la zona del escritorio Lo que pasa es que es eso, no se si ponerla exactamente en este huequesito de aquí quitando esto porque esto no va aquí obviamente O hacerlo en esta pared o hacerlo aquí en esta pared poner otra cosa puede ser Y por aquí podemos poner una especie de biombo, un algo que te pone la parte de atrás y que una cosa no vea la otra Podría ser, podría ser, así que bueno antes que nada necesitamos una mesa y claro que tipo de mesa queremos como escritorio Bueno si ponemos directamente en vez de table que es mesa como tal, si ponemos desk que es escritorio podemos tener algo mejor Buah pero estoy viendo, claro a ver están bien pero no es lo que yo quiero necesito madera oscura como este Solo tenemos uno exactamente como el que queremos del tipo, no hay dos, está este y está este y no se porque creo que este no me va a servir Igual voy a coger los dos vale para mirarlo pero bueno de verdad sufro cada vez que veo lo del azul ahí Porque, porque me queda muy poquito, a ver me hubiese gustado que hiciese esquina y que hiciese esta esquina Pero bueno que se le va a hacer, a ver este creo que no lo voy a poner, vale este ya tiene ordenador y todo Pues no, este no me sirve, voy a poner esto y a ver esto cuantos bloques tiene, quieta, o sea quieta, quita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, va a estar complicado porque no va a ser nada simétrico Pues podemos ponerlo, estoy sufriendo ¿En qué momento he hecho yo esto así? A ver tú te vas a quitar porque no tiene nada que ver, ahora mismo te puedo poner aquí No me gusta porque encima, o sea, sí, el mismo color parece que es, como que no tanto pero sí A ver, sí, sí, es el mismo color Pero claro, ¿qué hago yo con esto? Que no es simétrico Hombre, aquí podemos poner otro algo, vale, quizás, quizás lo haya pillado Primero voy a mirar a ver si por casualidad hay otro que me convenza algo más Que no lo creo, pero bueno, porque este ya es negro, sí, este es negro, no es de madera oscura Vale, y exactamente dónde puedo encontrar las estanterías que, vale, en arte no Bathroom, bedroom, meals, dungeon, espérate, ¿esto qué era? Que no me he fijado, vale, puertas y eso, nada Comida no, vacaciones no, cocina no, luces no Eh, living, podría ser por aquí Que no las tengo yo todas conmigo, pero oye, nunca se sabe, más vale revisar Mirad, mirad lo que hay Bookshelf, eso era exactamente lo que buscaba, pero no son las que busco Aunque también te digo que estas me gustan mucho Black no Darkwood Vale, voy a coger una y dos Perfecto, no quiero coger mucho, voy a devolver esto a su sitio Eh, porque si no me voy a quedar sin lo que quiero Así que más vale poco a poco Y no he visto exactamente la que yo quería Y eso me preocupa porque puede que no esté en el color que yo quiera Y bueno, drama, pero bueno Al final conseguiremos hacer algo guay Ya os lo digo yo Mira, aquí tenemos lo de las revistas Que tampoco es algo que necesite yo ahora mismo ¿Qué es esto? Un libro abierto Vale, vale, es que me gusta mucho todo esto De verdad es una cosa Un librito cerrado Pero no, esto no es lo que yo quiero Creo yo Vamos a ver si seguimos Market, office Exacto Esto es lo que yo quiero Pero del color madera oscura Y es lo que no sé si vamos a tener Mirad Dark Este por ejemplo nos serviría Este estaría abierto Este estaría cerrado Y ahora mismo pues como que cerrado Lo prefiero, ¿no? No sé si se puede abrir Si se puede abrir Perfecto Pues así lo tendríamos Pero que es preferible ¿Así o así al otro lado? Yo como estaría más cómoda Yo es que en mi casa Estoy aquí Vale Yo tengo mi propio Escritorio Mi propia zona Tengo el ordenador aquí Y para allá pues si tengo algún Cajoncillo Y otras cosas Sí ¿Por qué no? Podría estar así Es un poco raro Pero podría estar así Y la silla Me hace falta la silla Pero de oficina Una que esté chula Con rueditas Una silla gamer Estaría bien Oye Pero creo que va a ser que no Entonces La podemos coger Naranjita ¿No? Porque la cama En naranja Entonces pues todo cuadra Todo combina Todo perfecto Por aquí no hay ninguna Que me convenza Así que yo creo que las únicas Que hay son estas Y esta es coral Esta es naranja Vale Esta tiene los reprosa Los reprosa Vasos O sea Me encanta Los reprosa Brazos No vasos Y La otra no Así que creo que prefiero esta Lo que no sé Si va a cuadrarme aquí Sí Va a cuadrarme perfectamente En negra Pero bueno No pasa nada Y Lo único que me quedaría Sería el ordenador Como tal ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el ordenador Como tal No me va a ir Entonces voy a ir A donde tenga Una mesa de crafteo Que por cierto Debería de poner una arriba También es cierto Y ¿Cómo era el ordenador Que yo quería hacer? ¿Es este? Sí Exacto Ostras Es verdad No me acordaba De la cantidad de hierro Que se necesita Y un cristal Y uno de redstone Vale Los cristales los tengo aquí Tengo que empezar A trasladar los cofres Pero primero tengo que hacer La zona de cofres Entonces pues Ahí vamos Primero era la casa ¿Vale? O sea tampoco Me pongáis tanta presión Por favor Ya tengo esto Que bonita queda al final Os digo que a mí Me ha gustado Por cierto Tengo esto No vale Sully todavía supuestamente No me ha puesto nada Así que ahí lo dejamos Y necesitaba también Hierro Uy Hierro y uno de redstone Tengo que ir a minar Como sea Y hierro eran Siete Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete ¿No? Porque el otro ocho Y el otro nueve Vale Sí, perfecto Hago así Lo pongo todo Y ya tengo Un ordenador Que bueno Para quien no lo sepa ¿Vale? Con este ordenador Yo tengo ciertos problemas Y es que me da por ser Compradora compulsiva Lo que hay Vale Aquí lo tenemos Ya está Perfecto La verdad es que me gustaría Que fuese otro color Y que combinase mucho mejor Pero nada malo Oye Entonces yo me pongo aquí En mi sillita Le doy al ordenador Y ya sabéis Que aquí tenemos Un minibuy En el que podemos Comprar algunas cosillas Como por ejemplo Terracota Dieciséis Por una esmeralda Pues oye Cuesta encontrar las esmeraldas Pero aquí como te las regalan Los Los arbustitos Estos del oeste Pues eso Luego tenemos una Cabeza por ocho Madre mía Eso sí está caro De estas tengo miles No podría yo venderlas ¿No? En vez de comprarlas Estaría bastante guay ¿Esto qué es? ¿Un huevo así al azar? ¿O era un huevo de caballo? La verdad es que no lo recuerdo Aquí tenemos la armadura de caballo Y en vez de esmeralda Son diamantes Tendríamos Experiencia Que esto nos viene muy bien Para cuando O sea Como lo que me pasó el otro día Que me morí Me quedé sin experiencia Para hacer algo Pues esto me hubiese venido Súper bien Cohetes Un libro encantado Que no recuerdo ¿Toque de seda puede ser el encantamiento? No sé si te venía al azar Os recuerdo que Meggie también lo tenía Y le salía siempre el mismo Pero no recuerdo cuál era Poción no fabricable Y luego El libro que es el que yo quiero Quiero ese libro de recetas Porque siempre me lo compro Porque luego cuando hagamos la cocina Podemos hacer recetitas De cosas guays Y divertidas Oye Me ha vuelto atrás Entonces necesito Vale Necesito salir Para conseguir Mi esmeralda Que bueno Tendré que tener Bastantes por aquí Soy tonta Sí Confirmamos Confirmamos Tengo 47 Las tengo encima Y he hecho todo este camino Absolutamente para nada Pero oye Un paseíto no nos viene mal Sobre todo en esta época De que no podemos salir de casa Así que todo bien Ah vale Al ordenador Digo yo ¿Para qué he venido aquí arriba? Si no tengo ni mesa ni nada Claro Porque es así aquí No Me voy a sentar Como es debido Le vamos a dar Aquí Listo Comprar Toma ya Lo tengo Ya tengo mi libro De recetas Vale Y bueno Aquí Podemos ver ¿Qué es esto? Ahora está diferente O es cosa mía Puede que sea cosa mía O sea ¿Qué es todo esto? Vale Vale O sea Entramos al libro ¿Vale? Entonces Vamos a venir aquí Y tenemos Recetas Para horno Para Freezer Para Congelador Que no me sale De impresora Vale 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 Recuerdo Todo esto Podríamos hacer Creo que también Una impresora Y falsificar ¿Vale? Libros encantados Para tenerlos repetidos Tipo Tú tienes Uno de Que se yo ¿Cómo se llama Este encantamiento? Que es de 4 Bueno No me sale Pero pon tú Es que no sé Si esto se puede hacer ¿Vale? Pero sé que con un encantamiento Si era Lo que no recuerdo Cual Pero pon tú Filo 4 Y filo 4 Entonces Solo tienes uno Imprimos el otro Tienes dos Y te hace filo 5 Y pegas pues como que muchísimo más Entonces estaría guay Pero claro ¿Eso cómo se hacía? Print Pero era con esto No Printer Pero Blueprint No, no, no Oh Dios mío Lo de Blueprint Me recuerda el Future Pack Gracias Pero no ¿Cómo se llamaba el model? Mr. Crayfish ¿Verdad? Mr. Crayfish Y aquí tiene que estar supuestamente Vale Aquí tenemos El esto de El cartucho de tinta Por así decirlo Creo que se llamaba así Y el ordenador Lo estoy buscando Porque la impresora Debería estar Pues casi que al lado Vale Aquí tenemos Ah Que teníamos tele y todo Vale Computador Aquí Aquí Impresora Vale Yo lo estaba intentando Poner en inglés Y era en español Si es que estoy adelantada A mi época De verdad 5 de Piedra Un papel Vale Y tendré papel Porque no tenía caña de azúcar Y 2 de De esto Vale Todavía me quedan Tengo que ir a por más Pero todavía me quedan bloques 2 Creo que era 1 de Reston ¿Qué más? Ay Tenemos los hornos Y todo Que todo esto funcionaba Y era maravilloso Tengo que poner el timbre ¿Cómo se hacía el timbre? Vale Vale El timbre lo dejamos Para otro día Porque ahora mismo Estoy con cosas más importantes Ya se me ha descuadrado Todo el sitio ¿Verdad? Vale Aquí Impresora Vale Me falta un papel Y piedra Un papel No sé cómo conseguir Parapel ¡Hala! Lo que estoy viendo Vale, vale No voy a mirar más Pero Porque ha sido sin querer Uy ¿Y esto? Para mí Alguien se ha matado De ahí arriba Creo yo Tengo que poner luces Para que no aparezcan monstruos Por ahí Piedra Vale ¿Cuántas? 5 eran Necesito 5 de piedra Y solo me falta papel Pero es que creo que la caña de azúcar Me la había acabado Completamente Entonces Creo que Malas Mira Tengo uno de caña de azúcar Nadie tiene caña de azúcar Plantada en algún sitio Caña de azúcar Caña de azúcar Necesito caña de azúcar A ver Que a malas voy a robar papel Y ya está A ver si me entendéis Pero Ah mira Estoy viendo caña de azúcar Por aquí Pues voy a cogerla Vale Por si acaso Freno Oye He frenado A tiempo Increíble ¿Cuánto he cogido? Ay la rata No 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 A mi no me vas a pillar Vale Tengo 6 Por lo menos Para lo que quiero hacer Me da Vale Ya iré otro día A conseguir más caña de azúcar Porque sabéis que quiero terminar Las estanterías Que todavía No he acabado Porque me falta precisamente eso Pero lo haré Lo haré No os preocupéis Entonces tengo esto Podemos venir aquí dentro Por ejemplo Eh Joder De verdad Vale Ya está Eh Hacemos así Tenemos 3 papeles Con uno era suficiente Y creo que ya está No tengo Que tener nada más Y luego ¿Cómo se hacían los cartuchos de tinta? Vale Pues tengo que conseguir piedra Y ponerla a cocinar Vale Y luego saco de tinta Que eso Pues simplemente matando Pulpos Calamares Y ya está Que tener Creo que tengo que tener Por algún lado Que era lo que estaba buscando yo Si tenía más piedra Vale Tener Tengo roca Por lo menos Que podemos hacerla Y ya está Con eso es suficiente Y luego el carbón También tengo bloques de carbón O sea que no nos va a faltar Pero igualmente El próximo día Será cuando intentemos hacer algo No sé si tenga algún libro encantado Eh Si no voy a intentar encantar uno Que esté chulo Eh Aquí no Vale Aquí tengo Empuje 2 Y filo arrasador 3 Ahora mismo creo que estos No me sirven de nada Intentaré encontrar Que se yo Un libro O crafteármelo yo Con niveles O que se yo Que esté chulo Y podamos imprimir Para ver si lo conseguimos Vale Y a ver como funciona Eh De todas formas Eh Obviamente Voy a cerrar esto ya Porque no quiero que se me olvide Voy a venir por aquí Está todo cerrado Simplemente me falta Esto Y pues obviamente Vamos a poner la impresora En su sitio Eh Ahí Listo Ya tengo Mi nueva zona gamer O mi zona de compradora compulsiva Lista aquí Para usar Así que Nada Espero no gastar muchas esmeraldas Ni diamantes Ni nada con todo esto Ya sabéis que a veces se me va un poco la mano Trataré de que esta vez no sea así No prometo nada Y ya sabéis que si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario Adiós 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 ¡Gracias!